Capítulo segundo. Visita al enfermo. Nos acercamos al lecho del enfermo. El paciente ha tenido que meterse en cama. Súbitamente ya no podía llevar a cabo ninguna de las acciones necesarias de la vida cotidiana. Se sentía como afectado de parálisis. Se había visto acometido por la rigidez del asombro. Sus manos ya no se sentían capaces de agarrar nada, pues ¿quién les daba derecho a cogerlo? Sus pies ya no se sentían capaces de andar, pues ¿quién garantizaba un suelo a sus pasos? Sus ojos no eran ya capaces de mirar, pues ¿quién les probaba que no los estaba burlando un sueño? Ni sus oídos de oír, pues ¿quién era ese otro al que debían escuchar? Ni su boca de hablar, pues valía la pena verter palabras en el vacío. ¿Qué le había acontecido? Ayer aún marchaba por la vida alegre y despreocupado. Arrancaba del árbol el fruto que sus ojos le señalaban. Se saludaba y charlaba con quien con él se cruzaba. Y de repente ya no supo a qué atenerse a propósito de nada. Había perdido el norte. Y ahora yacía enfermo en la penumbra de su habitación, con los oídos tapados para amortiguar los sonidos y no queriendo tener ni un alma a su alrededor. Ya le había visitado el médico milagroso, el mismo que por todas las esquinas va pregonando su infalible remedio, al que los angustiados familiares habían mandado llamar sin demora. Este exhibió su expresión más sapiente. Lo conocemos y lo curamos según infalible método. Su meta se le ha vuelto incierta, ¿verdad? No importa, simplemente actúe como si estuviera cierto de ella. Sí, pero es que precisamente ya no estoy cierto de ella. No importa, no importa, amigo mío. Como si. Métaselo en la cabeza. Sencillamente persuádase a sí mismo de la certeza de su meta. Fortalezca su musculatura de como si, mediante ejercicios diarios, cada hora, y ya verá cómo nota los buenos resultados. Sí, pero ¿usted cree en eso que dice? Yo, de todo punto innecesario, amigo mío. Pero si no debe usted creérselo, solo tiene que hacer como si se lo creyera. Buenos resultados garantizados. No ande con cuidado. Fíese de ello. O al menos haga como si se fijara de ello. Aún así, es que no es solamente la meta la que se me ha vuelto insegura, sino el camino mismo, el hacer mismo. Ya no sea ciencia cierta si soy yo el que lo hace, o si se hace en mí, o si solo estoy soñando mi hacer, o que se hace en mí. Además eso, un caso más complicado, el cual, sin embargo, no se sustrae a nuestros acreditados remedios. Tan solo una aplicación ampliada. Muy sencillo. Haga usted justamente como si hiciera. Como si hiciera como que lo hago, pero, caballero, no hay pero que valga. Como sí, como sí. Dos mejor que uno. Lo hemos probado cientos de veces, en todos los círculos, entre caballeros del campo de la filosofía, del derecho y de la medicina. Y por descontado, no, por desgracia, también de la teología. Aprobado y acreditado por eminentes y eminentísimas personalidades de las universidades y los planteles alemanes. El procedimiento tiene ya 40 años. El descubridor se ha decidido solo recientemente a darlo a conocer al público. Síntesis de un Kant simplificado y un Nietzsche despojado de sus tonterías. Cualquier niño puede llegar a entenderlo y aplicarlo. Solo que ya no debe ser un niño. Quiere usted comprar un cuarto de libra de queso y se ha dejado su monedero en casa. Nada más sencillo que esto. Usted simplemente haga como si pagara. Comprobará que el tendero se queda igual de satisfecho que si usted hubiera pagado. ¿Quiere usted casarse? Haga simplemente como si quisiera casarse. Es considerablemente menos dispendioso y tiene igual éxito. ¿Es usted miembro de un jurado? ¿Siente usted escrúpulos a propósito de la licitud de la pena de muerte? Nada más sencillo que esto. Se hace como si se ajusticiara al delincuente. A usted le da igual y a él no le daña. ¿Sabrá usted que el dicho? Dese usted mismo por abofeteado. En otro tiempo una sentencia de pacotilla es hoy la última conclusión de la sabiduría, como si no hubiéramos llegado formidablemente lejos. Disculpe, siento ya como que le entiendo, pero cuando dice usted que al haberse me vuelto a la vez incierta la necesidad de la meta y la realidad del camino, debo hacer como si hiciera. Como si mi meta fuera una meta, pero ¿cómo voy a hacerlo si precisamente yo mismo me he convertido en algo no menos incierto para mí que todos los caminos de este mundo y que toda meta? A su doble como si, como si, que carga sobre sus dos hombros a ser y meta de la acción le corresponde además un actor y el actor mismo. Yo mismo no tengo ninguna certidumbre a mi propio respecto. Un actor aún no lo sospecha. También de eso nos hallamos dispensados. Solo por triplicarlo se cierra el anillo. Este usted en la incertidumbre a propósito de sí mismo. Yo también lo estoy. Simplemente actúe como si usted mismo actuara, como si hiciera que actúa. Así se completa el corro. Dios, el mundo, usted mismo, se enlazan en un como si. Hay un único ser, el ser como si. En él se halla todo alojado. Es el único y abovedado sótano bajo toda realidad. En él se halla la auténtica esencia que busca usted. Caballero, las cosas ya están oscuras. No hace ninguna falta que me conduzca usted a los sótanos. Necesito a alguien que me guíe fuera del sótano, no que me meta en él. Mi muy respetable señor. Olvida usted que soy filósofo. Mi oficio me conduce a los sótanos. Pues tanto peor para usted. Pero yo quiero salir. Caballero, ¿quiere usted dejarse curar o no? No basta con que haga como si quisiera dejarme curar. Qué desvergüenza. ¿Acaso se cree que estoy aquí para que se burle usted de mí? El enfermo ya no replica nada. El médico milagroso se había retirado. El enfermo yacía en su postración, con menos esperanzas aún que antes. Nos mira con desconfianza. ¿Qué podemos ofrecerle? Comenzamos por preguntarle cuidadosamente cómo ha sucedido todo esto. Pues bien, precisamente resulta que no había ocurrido nada en particular. Él iba por su camino de todos los días. De repente se le ocurrió algo. Se quedó parado. Y cuando quiso reanudar la marcha, resulta que ya no podía hacerlo. Era como si la calle se le hubiera escapado por debajo de los pies. Su propio cuerpo era para él como un cuerpo extraño. Ya no sabía si el horizonte se hallaba al alcance de su mano o infinitamente lejos. En suma, que lo que antes era obvio y natural, se le había vuelto repentinamente algo que parecía tener primero que buscar. Algo que parecía tener primero que demostrarse a sí mismo. Así es justamente como ya no pudo seguir adelante. Se quedó parado. Y así es como fue traído hasta aquí. Un caso grave. El diagnóstico nos consta como seguro. Aún le tomamos el pulso pro forma y no nos sorprende encontrar que es extremadamente lento. Temperatura, como quien dice, ninguna. Las cosas están desde luego tal como suponemos. El diagnóstico es sencillo. No lo es tanto la terapia.